Y lo prometido es deuda. Aquí tengo a mi princesa colombiana, Paula Arcila, y por aquí mi amiga del alma, Alessandra Malagón, y yo, la doctora Nancy. Nosotros vamos a hablar entre mujeres. Y el tema está que arde. Si hay niños por ahí, retírelo, déjale que se vaya a jugar, que haga una llamadita, algo, porque lo que viene es fuerte. Vamos a hablar del orgasmo femenino, sin pi y sin censura. Ay, mamá. Ciencia ficción, pues, ciencia ficción. Exacto. ¿Qué pasa? Master y Johnson fueron los padres de la sexualidad. Que hay una serie por ahí muy buena. Que está muy bien en showtime. Exacto. Master y Johnson, hicimos un anuncio gratis, vamos. Master y Johnson decían que el sexo, la respuesta sexual, comenzaba con excitación, algo que ellos llamaban meseta, que era el máximo de la excitación. Orgasmo, que es el puntico, que para algunos dice que dura poco, pero es porque no, eso vamos a hablar después del multiorgasmo. Orgasmo, resolución, que es que todo va bajando, y si va a haber un segundo round, periodo refractario, que es el tiempo que el hombre le toma volver a tener una erección. Ok. Ok. Eso era ciencia, lo primero que se sabía de sexualidad, y nosotros los sexólogos, y la gente lo aceptó. Hasta que surge Helen Kaplan, que ya murió tristemente, también norteamericana. Y Helen Kaplan dice, no, ¿qué dijo eso? Pero sí, ¿y el deseo? La gente no come sin hambre. Por tanto, la respuesta sexual, hay que agregarle deseo. Muy bien, todo el mundo lo aceptó, es verdad, porque tú no comes sin hambre. Tú tienes que desear a una persona para ponerte en eso, ¿verdad? Pero se equivocaron, porque las mujeres no somos así, y han querido meterlo en el cliché del hombre. ¿Cómo somos las mujeres para tener un orgasmo? Ay, Paula, lete, la verdad es lo de eso. Intimidad. Intimidad. La gente cree que intimidad es tener sexo, ¿no? Intimidad es abrirse al otro. Intimidad es tener un vínculo. Intimidad es que esa persona te deja ser como tú eres y te acepta como tú eres. Ok. Entonces, intimidad no es nada más hacer el amor. Intimidad es mucho más que hacer el amor. Es ser yo, es tener un contacto profundo con el otro y que el otro me acepte como yo soy. Y esa persona, yo le cuento todo, es una persona importante. O sea, uno puede tener una relación íntima, no necesariamente sexual. Claro que no. Claro que sí. Pero es imposible que tengas una buena relación sexual, sobre todo en el caso de la mujer, si no hay intimidad. Olvídese de juegos artificiales, olvídese de multiorgasmo, olvídese de sexo durmé, si no hay intimidad. Si el hombre no te apapacha, si el hombre no vive pendiente de ti, te manda flores, te regala diamantes, te compra carteras, te llena diamantes, no diamantes, perdón. Amante, voy a dar, eso no. Si hay cuernos, yo no lo olvido. Por favor, yo le hace falta que lo calienten, que si está en la oficina te manda un mensajito, una cosita, pero es que llegan a la casa y creen que uno está listo ya pues para el pum pum pum. No, 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 esos son brutos. Yo a mi marido lo llamo y le digo prepárate que esta noche te voy a dar, funda. Esta noche sale el lodo. Exacto. Entonces ya él viene todo el camino lo cubrando. ¿Qué es lo que Nancy quiere decir? Confunda. ¿Verdad? Que no confunda. No, no confunda, es funda. Entonces, ¿cuál es el segundo? Bueno, el segundo es estimulación sexual. Exacto. Hay hombres que son brutísimos y de eso vamos a hacer otro. Ese llevaba a la capir. Bueno, eso de lo menos que es como cuatro temporadas. Sí. Hombre bruto va directo al pozo, va directo a los genitales. La mujer no le gusta eso. La mujer necesita un amante de mano lenta, que comience por el norte y baje lentamente hacia el sur. Y que en el sur haga una parada técnica. Yo tengo una frase por eso. Hay que empezar en la pata de la cama. Ay, qué bueno. Y subiendo. Los obesitos comienzan en la pata de la cama. Exacto. Exacto. Entonces, el hombre que no sabe eso, va directo al clítoris, que hay que tocarlo. Esa es la parada técnica, pero no de entrada. Porque entonces la mujer dice, este hombre tan bruto, ¿y qué es esto? El clítoris tiene. Ya te duele. Exacto. Ah, no. Son muchos mil fibras nerviosas. El pene nada más tiene cuatro. Entonces, eso hay que dejar que se caliente lentamente porque él se electa con el pene. Y se calienta con besitos, no tocándolo. Cuando está caliente, entonces usted lo toca suavemente hasta que la cosa funcione. Y ahí puede ser un chingo más fuerte. Bueno. Está muy callada. No, no, no. Está prendiendo. Está prendiendo. Está prendiendo las ocho mil. ¿Ocho mil fibras? Fibra nerviosa contra cuatro que tiene. Bueno. La excitación. Entonces, si la mujer no le gusta como al hombre le citó, vuelve a hacer. Vuelve a hacer. Vuelve a hacerle al cristiano que lo te quiere decir. Te diga de la mano que quiere. Te juro. Vamos allá. Usted le coge la mano así con mucho cariño y se la ponía aquí. Pero es que ese proceso, Nancy, tiene que ser mutuo. Claro. Porque no puede ser el hombre que esté fajao y entonces tú vas a estar así. Exacto. Pero hay hombres que son muy bruscos. Si se lo dice, tiene que tener mucho cuidado porque a veces se ofende. Acuérdate que ellos son los machos. Los que no saben de sexo. Y a ti te queda muy fácil. Tú le puedes decir, diez, los que te cantan, nueve, nueve, ocho. No, pero tampoco. Digo, es complicado. Es complicado porque como tú dices, ellos saben. Entonces, si ellos creen que saben, esto se puede hacer antes, hablarlo antes o durante o con mucha delicadeza. Comienza diciendo, mi amor, me encanta que tú me hagas esto y que como tú hagas esto de bueno. Pero me gustaría que empezaras besándome. Me encanta que me beses por la oreja, el cuello, por la espalda. Vamos a empezar más atrás. Hay que hacer, mandarle un mapita suavecito. Exacto. El problema es que los hombres se ofenden. No todos, pero la gran mayoría, sobre todo el macho alfa, se ofende cuando cree que es que uno le está diciendo lo que tiene que hacer o cuando se siente mal amante. Hay que hacerlo con mucha delicadeza. El lenguaje no verbal es mejor. Es que tú le quitas la mano y se la dirijas a otro sitio. Y donde está uno dice, ay, por ahí es que es. Exacto. O los gemidos, los gemidos son los amigos de nosotros. Ah, también. Ah, bueno. Ya él dice por aquí. Por ahí voy bien. Ok. Bueno, mi doctora, me dicen que tengo que ir a una segunda parte. Pero ¿cómo lo van a dejar ahí? En excitación, si estamos excitados. Lo dejamos caliente. Así que, Dios lo libre a ustedes de que no me vean. Ni que meto un dedo ahí. ¿Solamente para qué? Para que lo compartan. Exacto. O para darle play. Exacto. La segunda parte de este video está ahí al ladito. Ahí al ladito. Los han dejado excitados. Esa la idea. Ay. No, no, no. Chico. 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 Chico.